Volvemos al predio del Centro de Exposiciones del Patio de la Madera de la Ciudad de Rosario. El señor Kenneth Baxton es de Estados Unidos y ha criado San Bernardos y Siberian Husky. Es juez por el American Kennel Club. Hoy tenemos el honor de presentarlo en Perros en Acción. Está examinando al ganador del Grupo 1, un ejemplar de la raza, ovejero belga Gronendal, Atos de los Lobos de Ébano, su handler, Pedro Sosa. Vencedor del Grupo 2, un macho de la raza Doberman, Ulises de las Armonías. Sus expositores son Virginia Buero y Adrián Labrador, su handler, Agustín Farías. Representando al Grupo 3, un macho de la raza West Highland White Terrier, Felipe Siete Puntas of Wildcamp, su creadora Norma Martínez, su expositora Raquel Fernández. Este macho de la raza Siberian Husky es el vencedor del Grupo 5, At Discovery's Keeping Talk, su expositor es Estefano Schiavo, su handler Guillermo Torres. Vencedor del Grupo 6, un macho de la raza Beagle, Don Diablo Summerland de Suárez. Su creador es Juan Esteban Callejas. Sus expositores son Débora Kirby, Philip Lipani y Juan Esteban Calleja Noriega. Este ejemplar macho de la raza Ceter Irlandés es el vencedor del Grupo 7, Last Passion Hunter Hank. Su creador y expositores, Cristian Leonel Zapia. Representando al Grupo 8, un macho de la raza Labrador Retriever, Chocovilla Mason Jim Beam. Sus expositores son Mónica Patricia Cox y Luis Alberto Urcoul, su handler Laura Salvareza. Vencedor del Grupo 9, un macho de la raza Maltés, Tango Andes Henshaw. Su expositora es María Inés Henshaw, su handler Paula Canatelli. Por último, el vencedor del Grupo 10, un ejemplar macho de la raza Afghan Hound, Kino de Invasor. Sus expositores son Frings y Sigurd, su handler Lorena Brewer. El señor Sergio Scorza entrega al señor Kenneth Baxton un recordatorio, agradeciéndole su visita. Ahora el juez americano elige al ganador de esta exposición. Es un ejemplar de la raza Doberman. Su nombre es Ulises de las Armonías, un macho nacido el 2 de febrero de 2007. Sus expositores son la señora Virginia Buero y el doctor Adrián Labrador. Gracias por elegirnos. Hasta el próximo programa de Perros en Acción. ¡Suscríbete al canal!